Estamos ahorita mismo en City Buset pero fuimos a una calle específica que es la calle principal que es la calle Hedy Saruk que les recomiendo mucho visitarla porque miren la hermosa vista Ok, son las 11 de la mañana y tenemos 30 grados aquí que todavía está bien porque normalmente hay unos 40 grados por eso les recomiendo venir en la mañana porque después es insoportable Después una millonada por hacerte una foto tú no aceptas hacer fotos con nadie porque después te piden la millonada me gusta desde el año ¿por qué? mon amén ¿como? ¿puedo a irme? ¿papá? ¿sí? ¿papá? 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 ¡pájame! Veamos. Mira. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¡No, 80, te son ya! No, me preocupo. No, 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 no. Oh, es un espacio. ¿En la cintura? ¡Claro, déjado! Yo siempre recuerdo, en euros. ¿Tú le dices esto? Muito bien. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Hay que tener muchísimo cuidado con las tiendas aquí porque una vez que tú preguntas una cosita ellos tienen la ilusión que tú sí o sí les vas a comprar algo así que mucho cuidado. Gracias. Emilia. Emilia. Emilia.